Para mí es un gusto poder compartir con este grupo tan lindo Conocer hermanos nuevos Y saber que hacen una tarea tan preciosa Así que el privilegio es mío realmente poder compartir con ustedes Así que yo soy la agradecida y yo soy la bendecida Y quería invitarlos a pensar un poquito en Neemías Neemías fue un gran líder Fue un hombre espiritual Y realmente hombres como Neemías harían falta en nuestras congregaciones Y en nuestros ministerios Vemos que en su libro, el libro que lleva el nombre de él En el primer capítulo Neemías se presenta Y en el versículo 1 dice Yo soy Neemías, hijo de Acalías Y esta es mi historia En el mes de Quisleu, cuando Artajerje llevaba 20 años de reinar Yo estaba en el palacio del rey en Susa En ese momento llegó allí mi hermano Hanani Con varios hombres que venían de Judá Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén Y cómo estaban los judíos Que no fueron llevados prisioneros a Babilonia Ellos me respondieron Los que se quedaron en Jerusalén Tienen graves problemas Y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos Los muros de protección de la ciudad Acá vemos que Neemías se interesa Por la situación de sus compatriotas Cuando llega este grupito Él les pregunta Qué es lo que está pasando en Jerusalén Y ahí demuestra realmente su interés Nosotros también podemos interesarnos En la situación de los niños Y no hace falta ser muy erudito Para darnos cuenta Cuál es esta situación Si tuviéramos la oportunidad ahora De cada uno decir algo En una palabra Mencionar cuál es la situación de la niñez Creo que a todos se nos vienen Algunas de estas palabras ¿No es cierto? Podemos, sabemos que los niños sufren De abuso Sufren hambre Sufren Maltrato Muchos niños tienen que trabajar Y esto no es Algo que nosotros solamente Lo vemos en la televisión O lo vemos en algún diario Sino que Mirando alrededor A nuestros niños Vemos Cuántos sufren Los niños hoy en día Y la situación de ellos También es Tremenda El informe que podemos dar Es parecido Al que le dieron a Neemías Sobre Sus compatriotas Y además A toda esta situación De los niños Se agrega Una más Que es la más complicada Que es que los niños Están perdidos Porque los niños Son pecadores Y los niños Nacen lejos De Dios ¿No? Como dice Romanos 3.23 Que todos hemos pecado Y estamos lejos De la presencia De la gloria De Dios Y esto es lo más terrible En realidad Que le sucede A los niños El no conocer A Jesús Porque si ellos Tuvieran esta posibilidad De conocerlo La palabra dice Que en él Estamos completos Que fuera de él No nos falta nada Es decir Que si los niños Pudieran conocer A Jesús No tendrían Mayores necesidades Jesús podría Ser el salvador En todo sentido En la vida De los niños ¿No? Hoy además De ser el salvador Espiritual Sería el salvador De todas las situaciones Tristes Que ellos viven Por eso Como decía Oscar El lunes pasado La importancia De llevar El evangelio A los niños Y esa tiene que ser Nuestra tarea primordial Yo siempre digo Que los clubes Los comedores Pueden dar de comer Pueden hacer jugar Pueden entretener Pero el mensaje Del evangelio Solo lo tiene La iglesia Solo lo tenemos Nosotros Entonces nosotros Está bien Que demos de comer Está bien Que hagamos Una recreación Para los niños Pero nunca Debemos dejar De dar El mensaje Esa tiene que ser Esa tiene que ser Nuestra prioridad Ahora bien Cuando Le cuentan A Neemías Cómo está Su Su lugar Allá en Jerusalén El panorama El panorama Que traen Es tremendo Realmente Y él Reacciona En el versículo Cuatro Dice Cuando oí esto Me senté A llorar Y durante varios días Estuve muy triste Y no comí nada Esa fue la reacción De Neemías Y yo creo Que nosotros Muchas veces Hemos llorado ¿No? Cuando hemos Escuchado cosas Que les pasan A los niños Noticias O tal vez De niños A nuestro alrededor Tal vez Hemos ayunado También Rogando A Dios Por los niños Por los ministerios Que trabajan Con ellos Invitados Tal vez Por Algún Algún tema En especial De poder Ayunar Y Algo más Hizo Neemías Cuando se enteró De esta noticia Dice Que Entonces Le dije A Dios En oración Y Neemías Hizo algo Que nosotros También podemos Hacer Y es Orar Dijimos Que Neemías Era un hombre Espiritual Pero no era Un hombre Que andaba Por las nubes Sino que era Un hombre realista Tenía los pies Sobre la tierra Y nos muestra Su libro Que era Un hombre De oración Porque hay Nueve oraciones Registradas En Neemías El primer capítulo Tiene una oración Es decir Que comienza El libro Con una oración Termina el libro Con una oración Y en este primer capítulo Y en este primer capítulo Vemos que la mayor parte De los versículos Refleja La oración De Neemías Algunos estudiosos Dicen que comparando Las fechas Entre el capítulo Uno Y el capítulo Dos Estiman Que Neemías Estuvo orando Por cuarenta días El hecho Es que esta oración Que hizo Neemías Fue Un punto decisivo En su vida Él oró Pero también Tuvo Que Ser valiente Esforzarse Trabajar Enfrentar Muchas cuestiones Y también Fue un punto Decisivo Para el pueblo De Israel Lo que él hizo Fue decisivo Para su vida Pero también Tuvo un efecto En el pueblo Y Entonces Neemías Comienza allí En el versículo Cinco Comienza La oración Y dice Dios grande Y poderoso Ante ti Todo el mundo Tiembla de miedo Tú cumples Tus promesas A los que te aman Y te obedecen Sin duda Que Neemías Tenía fe En Dios ¿Qué era lo que Aumentaba O sostenía O acrecentaba La fe De Neemías En Dios? Allí él menciona Algunos atributos De Dios Dice que es Grande Poderoso Temible Fiel Y realmente Solo podemos Tener confianza En alguien Que conocemos ¿No? En alguien Que conocemos Bien Y dos cosas Vio Neemías En Dios Primero Que este Dios Grande y poderoso Podía hacer Lo que Neemías Le iba a pedir Y que también Este Dios Que guarda El pacto Que tiene Misericordia Quería hacer Lo que Neemías Le iba a pedir Neemías Neemías No dudó Ni en el poder Ni en la bondad De Dios Y nosotros Estamos seguros Que Dios Puede hacer Lo que le pedimos Dios puede Llegar a los niños Puede salvarlos Puede enviarnos Puede enviarnos Puede darnos Las herramientas Claro que sí ¿No es cierto? Es el mismo Dios Poderoso A quien nosotros Servimos ¿Conocemos nosotros A Dios De tal manera Que podemos Confiar Que Él tiene Poder? Claro que sí Porque nosotros Tenemos la palabra Revelada Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Vemos el poder De Dios Pero además Es nuestra experiencia ¿No es cierto? Si pudiéramos hoy Compartir Todos podríamos Decir Cómo hemos visto El poder De Dios Obrando En nuestras vidas En diferentes circunstancias Podemos decirlo También Por experiencia Dios es poderoso Para Dios No hay nada Imposible Pero también Podrá Dios O querrá Dios Hacer algo Por los niños Y allí En Mateo 18 14 Tenemos un versículo Que es el versículo Lema De la Liga Argentina Prueba Angelización Del niño Que dice Así pues No es la voluntad De vuestro Padre Que está en los cielos Que se pierda Uno De estos pequeños Dios quiere Salvar A los niños Dios no quiere Que ningún niño Se pierda Es decir Que estamos Pidiendo algo En su voluntad Pero además Neemías En los versículos 8 Y 9 Del primer capítulo Le dice A Dios Pero también Dijiste Que si Nos arrepentíamos Y obedecíamos Tus mandamientos Nos volverías A reunir También Dijiste Que tú Nos traerías De vuelta Al sitio Que has elegido Para que te adoremos Y acuérdate Le dice En el principio Del 8 De lo que le dijiste A Moisés Le advertiste Que si no Te obedecíamos En todo Tú nos enviarías A países Muy lejanos Y acá la palabra Dijiste 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 La oración La oración De Neemías Se basa En lo que Dios Había dicho En las promesas De Dios En el pacto Que Dios Había hecho Con ellos ¿Tenemos Tenemos nosotros Promesas Para fundamentarnos En nuestra fe Claro que sí No es cierto La palabra de Dios Dicen algunos Que hay más de Tres mil promesas No sé Yo no las he contado Pero hay muchas promesas De Dios Para nosotros Que podemos Reclamarlas En este ministerio Que estamos haciendo Hacia la niñez Pero también En esta oración Hay algo Notorio Algo Particular Podemos decir En el versículo 6 En el Segundo pedacito Y en el Versículo 7 Que dice Neemías Reconozco Que todos Hemos pecado Contra ti He pecado Yo Y también Mis antepasados Hemos actuado Mal Y no hemos Obedecido Los mandamientos Que nos diste Por medio De Moisés Acá Neemías Está Haciendo Una confesión De pecados Y que Grandioso Realmente Que Él Confiesa El pecado Del pueblo Pero los Hace Como propios Él se Identifica Con los Pecados Tal vez No tenía Él directamente Que ver Con estos Pecados Pero bueno Muestra La grandeza De Neemías Con esta Actitud Se Se Incluyó En los Pecados De su Pueblo Y confiesa Antes de pedir Hace Una confesión De los Pecados Tal vez Podemos Imitar Esta oración De Neemías También En este Aspecto ¿No? Confesar Nuestros Pecados Tal vez Porque No hemos Actuado Bien Porque No hemos No nos Hemos Esforzado Lo suficiente En la Tarea Porque Tal vez Hicimos Menos De lo que Podíamos O debíamos Haber Hecho En cuanto A los Niños Porque Tal vez Nos fuimos Obedientes Cuando Dios Nos llamó En alguna Tarea Específica Y algo Que me Preguntaba Que lo Compartí En los Minutitos Que mandé Para la Radio Era Si hubiéramos Llevado A cabo El plan De Dios El plan De educación De Dios Que lo dio En el Antiguo Testamento A través De las Generaciones ¿Cómo Sería La Argentina Hoy? Ese Plan De Dios Que está En Deuteronomio 6 La Indicación Era que Los padres Debían Enseñar A sus Hijos Los Mandamientos La Palabra De Dios Los Hechos La Ley Y Pasarlos De Generación En Generación Y También Dice Ese Pasaje ¿Cómo Lo Debían Hacer? ¿Dónde Lo Debían Hacer? ¿Cuándo Lo Debían Hacer? Y Era Algo Que Había Que Hacer Constantemente Andando En el Camino Al Levantarse Al Acostarse Había Que Escribirlo En las Puertas Esa Era Ese Era El Plan De Educación De Dios En el Antiguo Testamento Y En el Versículo 11 Neemías Dice Dios Escucha Mi Oración Y Las Oraciones De Tus Servidores Que Desean Adorarte El El Objetivo De Tarea De Nemías No Era Con un Fin Propio Personal Lograr El Éxito Personal Sino Que Todo Lo Que Se Hiciera Debía Dar La Gloria Y La Honra A Dios Que Bueno La Intención El Deseo De Nemías Que Los Logros No Son Propios No Son Nuestros Sino Que Todo Lo Que Podamos Hacer En El Nombre De Dios Es Para La Gloria Suya Y En El Versículo 11 El Último Pedacito Dice Haz Que El Rey Me Reciba Bien Y Que Yo Tenga Éxito Ese Es el Pedido Cortito Conciso Específico Que Nemías Le Hace A Dios En su Oración Cómo Se Diferencia A veces De Nuestras Oraciones No Porque Nuestras Oraciones Por lo General Contienen Mucha Lista De Pedidos Pero Nemías Solamente Con Una Frase Pide Lo Que Necesita Y Sin duda Que Nemías Podría Tener Temor De Presentarse Delante Del Rey Atajerges No Era Algo Sencillo Sabemos Que En ese Tiempo Los Reyes Tenían El Poder De La Vida No Eran Como Dioses Podían Eliminar A quien Quisieran O Extenderle La Vida Y tal Tal vez Nemías Tenía Algún Temor Y Dice En el Capítulo 2 Que Sintió Mucho Miedo En ese Momento Cuando El Rey Le Pregunta Qué Le Pasa Qué Notable La Respuesta De Dios Nemías No Tuvo Ni Siquiera Que Preguntar Nada El Que Preguntó El Que Rompió El Hielo Fue El Propio Rey ¿No? Ve su Rostro Y le Dice Nemías ¿Qué Te Pasa? Esa Cara Triste Me Dice Que Debes Estar Preocupado Y Ahí Nemías Aprovecha Hacer El Pedido Y El Rey Le Dice Hay Algo Que Puedo Hacer Por Ti Y Ahí Otra Vez Nemías Dice Yo Le Pedí Ayuda A Dios A Veces Les Enseñamos A Los niños La Oración De Emergencia ¿No? Decir Una Frasecita En el Momento Que Pasa Algo Que Necesitamos Ahí La Ayuda De Dios La Respuesta Y Nemías Otra Vez Allí Dependiendo De Dios Y Entonces Le Dice Al Rey Lo Que Necesita Y ¿Cuál Es El Resultado? El Rey Me Dio Todo Lo Que Le Pedí Qué Maravilloso Le Dio Las Cartas Le Dio El Permiso Le Dio Las Cartas Para El Guardaboz Que Le Dieron La Madera Es Que Nuestro Dios Es Así ¿No? Es Cierto Él Nos Da Mucho Más Abundantemente De Lo Que Pedimos De Lo Que Entendemos Como Dice Efesios 3 20 Dios Tiene Poder Para Hacer Mucho Más De Lo Que Le Pedimos Ni Siquiera Podemos Imaginar Lo Que Dios Puede Hacer Para Ayudarnos Con Su Poder Que Bueno Podamos Imitar La Oración De Enemías Inspirarnos En Esta Oración Y Que Esto Aumente Nuestra Fe Y Podamos Juntos Seguir Clamando A Nuestro Poderoso Dios Por Los Niños Por La Parte Que Nos Toca A Nos Toca Nosotros Por Los Proyectos Que Hay Por Lo Que Se Está Haciendo Por Los Maestros Por Los Líderes Por Los Pastores Que Dios Les Bendiga Los 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 Gracias por ver el video